De nueva cuenta, pero esta vez con asesoramiento legal, solicitan a la Unidad de Transparencia del municipio documento que demuestre la enajenación de lo que era Plaza Siria. Acompañada de un abogado, la presidenta de City Mar, Guadalupe Álvarez Chulín, hizo una vez más la solicitud por escrito de dicho documento, ya que hasta la fecha no le han dado respuesta. El licenciado Joel Escalante Sabido, en entrevista, platicó sobre la diligencia realizada esta mañana. A precisamente a petición de don Lupita Álvarez, con el objeto de asesorar a la organización City Mar, con respecto a una solicitud de acceso a la información pública. Pues básicamente a eso se refiere, ha hecho una solicitud antetitular de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y obviamente se le está dando el seguimiento normal, es una información respecto a una presunta enajenación de un predio de bien público. Creo que ustedes están más informados que yo al respecto. Bueno, la enajenación se dio, ¿no? No, 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 no tengo yo al tanto, no tengo yo la información al respecto. Es una investigación que está realizando don Lupita, a nombre de su labor organización que representa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tengo entendido que ella ha solicitado, creo desde el año anterior, y no ha habido respuesta... ¿Necesitó la presencia de un abogado? Bueno, entendiendo que alguna persona que conozca, que tenga mejor conocimiento respecto a cuál es el procedimiento que se tiene que seguir. Entonces, ella ha solicitado la información. Y nosotros, obviamente que se está, obviamente la estoy asesorando, se está apelando precisamente a la apertura. Como ustedes saben, creo que ha firmado un convenio igual a la Contraloría. Esta unidad está adscrita actualmente a la Contraloría municipal, y al parecer hay una política de transparencia. Si a nivel federal hay muchas transformaciones al respecto, a nivel municipal, pues creo que también tiene que haber. Escalante Sabido, arregló el procedimiento que seguirán para obtener respuesta positiva, donde aclarar no espera que llegue a últimas instancias, ya que sabe de la buena disposición del presidente municipal, que ha abanderado los principios de la legalidad. Haciendo esta solicitud hay un trámite, se hace la solicitud, tiene un plazo de 10 días para que le rindan una información. Todavía existe la posibilidad de que puedan hacer una prórroga por 10 días más, o sea, a un plazo máximo de 20 días. Pero tiene que hacer esa prórroga con causa justificada, explicando las razones por las cuales existen causas excepcionales. O sea, ha recibido la información, el titular recibe, tiene la obligación de remitir esa solicitud a la unidad administrativa que corresponda, que tiene esa información en su poder. Y tiene esos 10 días, puede prorrogarlo por 10 días posteriores, y en su caso, si no hubiera respuesta por parte de la unidad administrativa, tiene la obligación de ponerle el conocimiento de la Contraloría para iniciarle un procedimiento administrativo. Así es. No, no. O sea, tiene, si no le responde la unidad administrativa al titular de transparencia, tiene la obligación de notificar al Contralor Municipal para que le inicie un procedimiento disciplinario. Esto con independencia, que la señora Lupita, si tiene una negativa, o sea, una negativa fita que no le respondan, puede acudir interponiendo el recurso de revisión entre Instituto de Transparencia y de Información Pública, que está en Chetumal, y sin embargo es opcional, se puede ir directamente a la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia para iniciar un juicio contencioso administrativo al respecto. ¿Contra el municipio? Contra la resolución o la falta de respuesta. El propio presidente municipal ha sido promotor de la cultura de la legalidad, desde que estaba como diputado en el Congreso. A pesar de las peticiones, no sé, tal vez hay algunas razones, o tal vez no, por otras cosas, al asumir el cargo no ha podido darle trámite al respecto. Asimismo, el abogado dijo que la transparencia ante este tipo de solicitudes debe ser para cualquier ciudadano común y corriente. En ese sentido, dijo no se explica la negatividad ante las previas peticiones del documento de parte de Guadalupe Álvarez. Pero yo creo que, pues eso es un derecho ciudadano, que tiene cualquier ciudadano, o sea, no solo Dona Lupita Álvarez, cualquiera, tú mismo puedes venir a solicitar la información. Y yo ignoro si los medios de comunicación tienen esa información. Si tienen esa información, pues yo les solicito que se la hagan llegar a Dona Lupita. Yo creo que esta es mucho, es cuestión de voluntad política, que reside directamente, pues en el presidente municipal. municipal. Sin embargo, se tiene que agotar un procedimiento administrativo. O sea, yo no puedo afirmar en este momento que no existe voluntad política del presidente municipal, no, de ninguna manera. Simplemente se tiene que seguir el procedimiento. Y la ley de así está hecha. Hay en otros lugares donde existe un recurso de inconformidad, que en el caso de la negativa, el presidente municipal pudiera. El caso acá de Quintana Roo, no. Tienes que irte inmediatamente a la unidad, perdón, al Instituto de Transparencia de Alitavícoro, que está en Chetumal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.